Aquí está el grupo de españoles, este es su sexto mundial, 35, 30, 19, 12, 10, pues tiene que bajar del 10. Por supuesto, esto seguro. Y en el europeo 28, 17, 11, 8, 9, 6. Estuvo en el grupo de los mejores, quedó tercero y era la primera vez que se veía en ese grupo. 20 años tiene. Ahí va su cuádruple tou. Bien. En el Javi, triple, triple. Es alcalde, triple axel. ¡Vale, Javier! ¡Vale! ¡Vale, el pie derecho se veía! ¡Vale, Javier! Pequeño fallo, recepción en el triple axel, que no ha sido del todo limpio, se ha sobregirado, bueno, se ha sobregirado, no, ha hecho un doble tres sobre el pie derecho, buena combinación, triple luz, triple toe. Muy bien, muy bien. Buena expresión, buena coreografía, ha ido sonriendo, en cuanto ha visto que le salían las cosas, ya ha disfrutado. Aquí están sus padres, aquí están sus... Yo creo que estará en el grupo último. Seguro, yo creo que sí. Hemos visto grandes programas, pero es que el de Javi ha sido muy bueno también. Todos han tenido sus pequeños fallos, así que estará seguro en los primeros. Voy a decir una maldad, menos mal que cuando se quiten las putas en España no les va a reconocer. Porque van unas puntas. Muy bien, muy bien, Javiá. Sí, bien sacado. Ahora le falta aprovechar la experiencia de seguir en el grupo de los mejores y competir con los mejores. Eso. Que allí el día del programa libre le pudieron los nervios. De patinar con los buenos, que lógicamente no estaba acostumbrado él, pero ahora él es uno de los buenos. Este es el cuádruple. Bien. Bien. El apoyo de la mano al final lo ha podido aguantar bien. Y también quedó su mejor nota en el programa corto, con 84 puntos. La mejor marca de su historia y de esta temporada. Si repite esos 84 puntos... Bien, bien, muy bien. Aquí se iría a la tercera o cuarta posición. Andrés Estefanel, que es la delegada técnica de la Federación Española. Yo creo que sí. Yo creo que se lo tienen que reconocer el gran trabajo que ha hecho. Necesita 89, París a la primera posición. Y además Javi es como un poco la novedad. Es como la sorpresa que ha dado el patinaje y todos esperamos mucho de él. 81. 81. Se va a la quinta plaza. Bueno, si no he tenido grupo los mismos. En el grupo. Sí, porque se va a la quinta plaza y falta Tomás Berner. Están un poco decepcionados ellos. Bueno, luego lo miramos. Ya le ha dicho Brian Orson, estarás en el último grupo, le acabo de decir. Ya lo habíamos dicho nosotros. Sí, sí, ya lo habíamos dicho Brian, ¿eh?